Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. No son pocas las escenas de Jesús resucitado que son eucarísticas. Y veaos que estos días, en la octava de Pascua, sabéis que las misas de cada día son misas de solemnidad, rezamos en gloria, como si fuera el mismo Domingo de Pascua. Porque es que es curioso cómo Jesús resucitado se queda en su iglesia. No desaparece. Mucha gente piensa, no, Jesús, qué bien, resucitó, pero como se fue al cielo, pues claro, nunca más le hemos visto, no hemos tenido oportunidad más que saber cosas de él, que hemos leído, que nos han dicho. Pero es que Jesús no es verdad que se va. Jesús sigue estando con nosotros de un modo distinto, de un modo nuevo, y además no solamente de un modo espiritual como el que tiene un recuerdo o una idea, sino de un modo real y físico. Con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, Jesús resucitado, con sus llagas abiertas, con sus llagas gloriosas, está con nosotros. Y por eso, efectivamente, son muchas las escenas en las que Jesús, como la que vamos a escuchar en la palabra de vida de hoy, Jesús se acerca a los discípulos, toma el pan y se lo da. Y es cuando los discípulos dicen, claro, es evidente que es el Señor, es evidente que está aquí, es como muy cierto, y esto es el modo de nutrirnos, el modo de fortalecer nuestra fe, el modo de no dejarles, es ser eucarísticos. A mí me hubo una persona, cuando me dice, yo digo, Jesús, quiero crecer en la fe, me gustaría ser más fuerte, estar más cerca del Señor, y digo, mira, todos los días que puedas, escapa de la mesa. Todos los días que puedas, si pudieras, y bien a la mente no rompes tú eso, pues vete a ver a Jesús, ponte un rato delante del Sagrario, si puedes ser hombre, pues comulga, y si no puedes comulgar, haz una vista al Santísimo o una comunión espiritual e invita a Jesús, que está en la Eucaristía, a estar contigo. Es que es el modo que Él ha establecido para que nuestra amistad sea más profunda. Mirad, las amistades o se cultivan, o se ofirían y se pierden. Y tú puedes tener, a lo mejor, con este amigo mío, viví un momento precioso, esta mía, hasta que compartió conmigo todo, pero a lo mejor nos dejamos de ver y nos perdimos el uno al otro. Jesús quiere cultivar la amistad con sus discípulos. Jesús quiere que aunque pasen los siglos, pasen las cosas, sigamos siendo íntimos, siendo cordiales, viéndonos cada día, estando físicamente juntos. Porque el ser humano es físico y al ser humano le gusta, pues eso, la cercanía, la proximidad, y por eso Él se queda en la Santísima Eucaristía. Y por eso, qué bonito es ver como en estos evangelios que hemos visto estos días de la resurrección, siempre está el misterio eucarístico. Siempre como diciendo, es que aquí es donde me vais a encontrar vivo. No quiero ser un recuerdo, no quiero ser un pensamiento, no quiero ser un ente de razón, no quiero ser una idea. Quiero ser una persona viva físicamente con la que tú trates todos los días. Y por eso todos los santos amaron la Eucaristía, todos los santos buscaron la Eucaristía y todos los santos encuentran en la Eucaristía la fuente donde saciar la sed de estar con Cristo. Ojalá que el Señor también ponga en nosotros una sed eucarística muy grande para estar siempre hasta el final con el Resucitado. Gracias. 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 Gracias.